Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo Un dale sabor 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 Grupo Quintana Me gusta Un dale sabor Un dale sabor Un dale sabor Un dale sabor Y desde Pachuquita la Bella, Gózala, Coyo Pérez, en Chicago y Illinois. Y desde Pachuquita la Bella, Gózala, Coyoquita la Bella, Gózala, Coyoquita la Bella. Y desde Pachuquita la Bella, Gózala, Coyoquita la Bella, Gózala, Coyoquita la Bella. Y desde Pachuquita la Bella, Gózala, Coyoquita la Bella, Gózala, Coyoquita la Bella. Y para el original infamoso, Jordan, el que representa a los infamosos del barrio. Y siguen las exclusivas, con publicidad de soñador récord, y su flaquita, Alondra. Y para que le estrenen, en su cuarto aniversario, los padrinos de la cumbia. Cómo duele, cómo duele, cómo duele, mi adiós, hace perder la razón. Duele el corazón, duele el corazón, de soledad interior. Cómo duele, cómo duele, cómo duele, un adiós, su veneno mortal. Una ansiedad que me quema y que me hace llorar. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sin saberlo ella vino a enseñarle el camino nuevamente a mi corazón. No sabía cómo iba a acabar con las ganas de volver a empezar. Música 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 El amor llegó a mi vida y de quien menos creía tú eras una amiga y nada más. Música 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 Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Fui solitario que te... Música 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 Para tanta desilusión él no fue diseñado Si esto fue un juego amor Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amabas de verdad Y ahora solo resentimiento en mí tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu mandado y luego reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Y este es el estilo y el sabor Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final esto no ha funcionado Puedes darte cuenta quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor Si es que siempre es su ausencia Es que mi corazón Para tanta desilusión él no fue diseñado Si esto fue un juego amor Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Y siempre fuiste tú Y el estimo mi corazón y no fui yo el primero Te amabas de verdad Y ahora solo resentimiento en mí tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu mandado y luego reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Grupo Quintal Y eso es para que le estrene Mi compadre Rodrigo Matías Y su unido eclipse A Zaguacatlán Zacapuato de la Puebla Escucha Y el saludo es Para las dos hermosas del barrio Yasmín y Erika Matías Pablo Matías Y el amor de tu vida Julia Morales Hasta el círculo general Con amor ¿Qué será? ¿Qué será? Hasta el mar No esta noche Me ha pasado Tanto amor, tanto cariño, tendría más yo para ti. Tanto amor, tanto amor, tanto cariño, tendría más yo para ti. Llena mi corazón, alejate, que nunca te tuve. Tanto amor, tanto cariño, tendría más yo para ti. Tanto amor, tanto amor, tanto cariño, tendría más yo para ti. Tanto amor, tanto cariño, tendría más yo para ti. Tanto amor, tanto cariño, tendría más yo para ti. Tanto amor, tanto cariño, tendría más yo para ti. Tanto amor, tanto cariño, tendría más yo para ti. Tanto amor, tanto cariño, tendría más yo para ti. Tanto amor, tanto cariño, tendría más yo para ti. Tanto amor, tanto cariño, tendría más yo para ti. Tanto amor, tanto cariño, tendría más yo para ti. Tanto amor, tanto cariño, tendría más yo para ti. Música Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No se ni a donde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti Música Yo duermo solo me acompaña tu retrato En las mañanas solo reclamarle a Dios Que ya me hiciste en yo arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No se ni a donde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti Como olvidarme de ti Y ahora que te vas Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No se ni a donde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti Como olvidarme de ti Como olvidarme de ti Y este es el estilo y el sabor Galco Quintana Quintana Oye nada más que cumplió Galco 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 Quintana Producción Y que sigan los éxitos Otra vez Galco Quintana Y esto se va hasta Knerke Con el infamoso Joni Y la Nueva Era ¡Gocenla! 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 Y como la toca Oscar, Discomóvil Otega y Jessica Suárez Y échale sabor, sonido, rayo lastre, otra vez Y como la gusta, el famoso travesti Y como los famosos del barrio 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 Y este es un éxito más Dijiste que no tenía remedio, que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete Y que dolor es que yo siento, no puedo seguir así Siento un plato olor Siento un plato olor Siento un plato olor Siento un plato olor Mi voz es lo bonito Tú me juraste que no sería tu amigo, que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mentiste y te jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio, que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete, que dolor, el que yo siento no puedo seguir así Siento un gran dolor, siento un gran dolor Siento un gran dolor, siento un gran dolor Y este es un éxito para la organización más cabrona Los impactantes del sabor Chévere que chévere que chévere Me juraste que no sería tu amigo, que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mentiste y te jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio, que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete, que dolor, el que yo siento no puedo seguir así Siento un gran dolor, siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor ¡No va! Esto es un éxito más De Rodrigo Castillo Y su sonido Sánate y lo voy Ya no he vuelto a ver Esos ojitos negros Ya no he vuelto a ver Esos ojitos negros Que iluminaron mi amor Que dieron luz a mi vida Iluminaron mi amor Que dieron luz a mi vida ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? Mi lugar Mi lugar Mi lugar Mi lugar ¿Quién me está ocupando? ¿Quién me está ocupando? Que no me das la cara ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara Hice un rumbo brinco Recordando Hice un rumbo brinco Recordando Él te enseñó a besar ¿Quién me está ocupando? Él te enseñó a besar ¿Quién me está ocupando? Mi lugar Mi lugar Mi lugar Mi lugar Mi lugar Báilala, bózala, báilala, bózala Por el sentido Yo siempre voy Rodrigo Castillo ¡Oye, grado! Sabrosito, 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 liga ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? Mi lugar 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 ¡Suscríbete!